de nuestro Don, Rey, Rey, Gloria, Dios, bendito. Él no está tocando mi hermano, Él está tocando su vida. Yo tengo una visión que no como se abre este cielo, este cielo que tenemos se abre y caiga en este lugar, rayos, rayos de luz, rayos de bendición, rayos de vida, como caiga en este lugar todos los rayos, todos los rayos de Dios y de la Virgen Santísima. Recibe esa presencia, recibe esa presencia, créanlo, créanlo en su corazón, recibe ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, ese rayo de fe. Gracias, Señor. Aleluya. Es bueno cantar a nuestro Dios, agradable darle alabanza que se merece. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los dispersos de Israel, sana los corazones quebrantados y pone vendas a sus seguidas. Aleluya, Señor. Tú eres el que nos reúne, Señor. Tú eres el que nos reúne, Señor. Tú eres el que sale a sus corazones quebrantados. Tú eres el que pone las vendas a nuestras heridas, Señor. Hoy en día, Señor, traemos a ti, Señor, esa serie de Dios. Y queremos poder, Señor, a tus pies, para que tú nos veas, Señor. Para que tú sales nuestro corazón, Señor. Recibe y alabar sea tu sangre, Señor. Ahora no tiene una palabra. Te doy graphome, Señor, a tus pies, Señor, a los porcos. Amén. Amén. Amén.